Muy buenas amigos, familiares y los más peques. Miaou, miaou, marra miaou. Hoy vengo con mi raza el British Shorkai. Vamos. Pues. Adelante. Soy de origen de Reino Unido, y de la raza inglesa más antigua. Mis antepasados procedían de Roma. Era muy apreciado por mi fortaleza física y mi habilidad para cazar. Pero más adelante me convertí en una raza doméstica y de mascota. Tengo una cabeza muy grande, las orejas redondeadas y bastante separadas entre sí. Tengo los ojos grandes y también un color muy intenso como mi pelaje. Mi cuerpo es fuerte y robusto y a veces también alargado. Mi carácter es exquisito, muy señorito, mimoso, juguetón, tranquilo, etc. Mi talla es mediana tirando a grande. El British Shorkai británico son, de pelo corto, tiene un andar tranquilo. Y muy señorial, su cola es gruesa al principio y muy fina al final. Mis colores pueden ser, el más visto el azul, también tengo todos los colores negro. Blanco, rojo, crema, tricolor, chocolate, lila, plata, dorado, canela, etc. Mi carácter con los animales, muy buena, me adapto muy bien. Mi carácter con los niños y personas, muy buena en compañía, genial y divertida. Mi salud, necesito cuidados y revisiones al veterinario, vacunaciones, etc. Mi alimentación es seca muy sana y equilibrada, la recomendada por nuestros veterinarios. Mi promedio de vida, es de 9 a 16 años de media. Miren, mi salud, necesito cuidadoso de la gente. Miren, mi salud, necesito cuidadoso de la gente. Miren, mi salud, necesito cuidadoso de la gente. Miren, mi salud y necesito cuidadoso de la gente. Miren, mi salud. Oficina, miren. Temos un gran trabajo, que es un buen trabajo. Ah. Necesito cepillado frecuentemente para eliminar la cantidad de mi pelo muerto. Soy muy glotón y tiendo a engordar. Jijiji. Soy un saco sin fondo. Por eso te recomiendo que me des la comida justa recomendada y diaria. Gracias a todos. Eso... 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 Es todo, amigos. ¡Suscríbete al canal!